Hola y bienvenidos fans de la BGAMESOLI, estamos aquí en Eye of the Beholder, continuando donde lo dejamos en el episodio 10 o 9 Nunca lo se, nunca cierto, quien lo sabe en estas cosas Vale, estamos en el nivel 9, no se de verdad donde colocar la maldita hoja guía porque no tengo mesita, yo sin mesita no soy nadie Vale, pues en este episodio tenemos varias cosas, podemos ir por aquí, que hay un sitio Y podemos ir por aquí, porque aquí ya hemos ido, pero podemos revisar un poco porque creo que por ahí había un oráculo Y podemos ir por aquí, que en teoría, vamos a ver, vamos a ver por aquí Porque por aquí en teoría ya he ido, que hay, exacto, puertas cerradas Oh, pues claro, pero no tengo nada de esto No tengo ninguna joya Por suerte ahora puedo tener un montón de ítems, ahora que... Vale, aquí había algo porque caían piedras, vale Por aquí, por aquí es motivo Vale, ahora por suerte, por suerte o por desgracia, ahora puedo llevar más objetos Porque como perdí todos los... todas las cosas estas, todos los... Vamos a ordenar esto un poquitito Tenía un pergamino resucitar muerto, pero lo perdí Lo gasté en revivir a lazo Vale, tenemos por ahí otro clérigo, tenemos todo esto que ya no nos vale para nada, así que lo vamos a ir consumiendo poco a poco a medida que vayamos viendo y tenemos todo esto, así que toma tú la piedra que a ti te va a hacer más gracia Y toma tú la piedra que a ti te va a hacer más gracia Pequeño y útil pícaro Vale, pues lo he dicho, esto no podemos abrirlo porque nos falta una llave, así que... Nanay de la china Lo voy a dejar así, por si acaso Y ahora... Vale, lo primero, vamos a ir por aquí Porque en teoría aquí hay panteras de estas negras que los llama quimeras el juego, no sé yo Ah, pues no Vale, hay una puerta aquí Pero esta puerta... Ah, vale, sí, 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 hay una puerta Y detrás hay... Bueno, detrás hay panteras ¡Uy, no! ¿Por qué te la he quitado? ¡Ja, ja! Ahora mismo hago bastante daño, eso seguro Eso seguro Una Fireball por ahí Mira, otro fuera Y siempre que puede evitar... Vale Descansa el grupo Es como esto es... Bueno, deja de decirlo ya porque siempre lo estoy diciendo ¡Como esto gratis y puedo crear toda la comida que me dé la gana! Pero nada, ya, ya vale ¡Pero va! ¡Uy! Todavía queda una Vale Ha fallado ¡Ay! ¿Por qué te la quito? ¡Ajá! Vale, y aquí hay un hueco con una llave Me queda una llave de estas Una llave draw ¿Me interesa abrir aquí? ¿Sí, no? En principio, sí Okidoki Pues vamos a continuar Voy a atrasarlo un momentito Para... ¡Ay! Que he hecho con mi lápiz aquí Para que sepa dónde estoy Y a continuar Es un pasillo recto Tampoco tiene... Esto es una llave Por si venías desde el otro lado Porque por aquí se puede venir desde el otro lado Aquí en teoría no hay nada de nada Vale Aquí yo debería ir por la derecha Creo yo Esta runa no sale en el... El astuto y ágil Podría sobrevivir Vale Lo primero Cansa el grupo ¡Ey! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Qué liada! ¿Qué es ese bicho? ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Unespective bicho, eh! Venido... Venido de literalmente Ningún sitio Vale Pues lo he dicho Vamos a descansar Y a guardar Espera, un momento Ah, y no No, que no... Bueno, le he dado a no curar Pero... Venga, va Reposo hasta curar Vale Y... Pegaminos no lo puedo utilizar, ¿no? Eh... Me voy a usar conjuros A ver si hemos subido nivel en algún momento No Ah, bueno, tenemos vudú No sé qué hace vudú Pero tengo vudú Y pedir conjuros Dar una Creo que al paladín le vamos a quitar Pero tremendo, ¿eh? En cuanto En cuanto Se vaya un poco de madera Al paladín le quitamos de aquí Vale, bueno Va Eh... Opciones salvar Siempre un poquito de esto Hemos ido por aquí A la... Derecha Que me ha atacado un bicho Y aquí tenemos Agujeros Vale No, pues no vamos a ir por aquí todavía Vamos a ir primero por otro sitio Que... Por aquí Hola En principio Oh, no ¿Pero qué es? Está mucho asco, eso sí Jolín Se ha perdido a Niodas 2 Me lo ha destruido para siempre Pero me lo ha quitado Pero vamos a ver Mis cosas Pero lo he perdido para siempre Y au Y ya está Lo he perdido para siempre Epa Pau, espérate un momento Oye Que me anillo Y... Bueno, pues si el otro me ha quitado algo No me he fijado Si este de aquí me ha quitado algo A lo mejor me he quitado cosas Pero no me he fijado Espera, no, no No es aquí Es aquí Ah Ah Por suerte este pasillo es largo No quiero perder mi anillo Vale Nada por aquí Vale Aquí no hay nada Solo hay como pasillos con puertas O eso pone O sea, sería un poco un fastidio que no viese nada Vale Vale Ya está Perdón Bueno A menos tú no me robas objetos En principio Es más rápida Los enemigos tienen distintas velocidades Qué curioso Vale Quitamos 12 cada uno Porque la espada esta era más tres también Uh Detectar magia Bueno Qué chorada Ah, pero es de Es de Es de Tuyo Vale Vale Pues aquí hay otra puerta Detrás de la cual hay otro bicho Estas enteras son quimeras Pero estos son bichos famosos, ¿no? De día en día Me suena haber visto esta foto En algún lado Nada de nada Y aquí hay otro pasillo más Puede ser Que aquí había una puerta Ojalá hoy es una forma de atacar desde atrás Sin tener que tirar las dagas Que luego tirarlas es un coñazo Me ha quitado 13, ¿eh? Fue una broma Lo he matado Sí que he matado a uno Bueno, hombre ¡Hombre, ya! Lo de siempre Cura Que estoy pensando Que aquí había una puerta Onde tenía que dejar como 4 objetos Me quiere sonar Pero no lo hice Porque como estaban las panteras estas Y en algún momento me destrozaban Dije, nada, ya iré Ya volveré Son muy rápidas estas, ¿eh? O sea, eso desde luego Bueno, te quería disparar Pero veo que no ha salido O sea, como mínimo me hacen daño O sea, es que Yo creo que el problema De la gente no quiere hacerse aventurero Por la tremenda cantidad de horas Que tienes que estar haciendo nada, ¿eh? O sea, meterte en esta O sea, ¿cuántos años han pasado En Waterdeep? ¿Hace cuánto que bajamos? Nadie espera que yo siga aquí ¡Una! Un nivelito ¡Uh! ¿Significa eso quizá con Juro nivel 5? Que da igual Porque en realidad no No tengo, creo yo O sea, creo que no tengo ningún A ver ¡Uh! Dos Voodoo's más Algún día veré lo que hace Ahora lo miraré Es que me gusta mucho Fireball, tío Pero a mí tengo un rayo eléctrico Para realizar, no sé yo Llamaradas Y aquí nada, ¿no? Chachi pistachi Araza Araza se lo está pasando bien Araza se lo está pasando bien Vale ¿Algo más? Nada Solo una cantidad de gente Y esto, al otro lado Pues hay como cuatro Cuatro placas de presión Esto es justo al otro lado Donde habíamos aparecido Con el trabajo Cuatro objetos de peso Y se te abría la puerta Y aquí hay como un montón De salas más Que van a tener Cada una de sus respectivas Quimeras, ¿verdad? Veneno Pero para aquí yo llevo veneno O sea, si me la bebo Me chungo Ay, me he equivocado Ah Ah Imagino La milenaria técnica De dar vueltas Al olor de un monstruo En D&D 3.5 también funciona Dar vueltas Al olor del monstruo En plan Funciona Además Tienen predominancia A todos los enemigos Porque pues estará Hecha la guía Para atacarte O sea, para Para seguirte En este path tracking Dio hacia la izquierda Porque ves que antes No me ha Hombre, no Que no me ha pillado O sea, no me ha seguido Por donde le venía El más cerca Me ha seguido Para adelante Vale, ya está, ¿no? Esto no tiene más Esto ya está Vale, pues nada Esto era Ruta, 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 ruta Bueno Pero ya la tenemos tachada Es lo importante Yo lo que quiero es Tachar sitios Es decir Ya he pasado por aquí Ya he revisado Todo lo que había No hay nada Pues ahora Teórica Uy, ¿dónde estoy yendo? Vale, no Teóricamente Aquí está lo de Que solo el sigiloso Conseguirá pasar Vamos a Opciones Salvar partida Por si acaso Pasa cualquier feo Y aquí en teoría hay ¡Ah! Alguien me ha disparado algo ¡Ah! Estos son Secretos todos Alguien me está disparando cosas Pero bueno ¿Y esto? ¿Y esto? Simbo de sagrado del paradín ¡Ah! Estos son un paradín muerto Vaya ¡Ay! Mira a tu amigo Sim Yelmo Sagrado del paradín Eh Tú no ¡Más! ¡Ah! Tenemos algo detrás Jolín, que susto Vale, no voy a retroceder ¡Ah! Vale Por si acaso Seberius ¡Oh, oh, oh, pa! ¿Qué hago contigo? ¿Cómo eres de buena? Se llama Seberius Pero Escudo A ver Me estoy liando ¿Es igual? Parecen iguales A ver, yo me lo voy a guardar todo Claro, pero Me voy a ir de plata No te mola Esto sí que te puedo poner esta Esto sí que te puedo poner esta Y a ti esta no te mola ¡Ay! Mira, huesos de paradín Queremos otro paradín En el grupo Buah, a lo mejor es un paradín útil No como este tío ¿Verdad? ¿Te imaginas que es un paradín útil? Y competente Yo no me lo imagino Ya está Entonces esto lo que ha hecho Es escupir los huesos del paradín Parece que sí La Seberius esta No la puedo analizar De ninguna manera ¿Puedo detectar magia? ¡Es mágica la Seberius! Bueno, y esto también ¡Joder! ¿Qué significa magia? Sí Seberius Ah, vale Pero, o sea Esta es una lámpara más 5 Esta es una Bastard más 3 Esta es una lanza Esta es una Shadr nocturno más 3 Lanza 20 más 1 O sea, esta es media mejor Pero Pero entonces Seberius Es que no me pone Pluma caída Gran belleza O sea, magia supongo que también significa Mejora Pero espera un momento A ver Un momento Que recomendaría agua Pues me la voy a poner Porque como es más algo A lo mejor es más 5 O algo así Pero no lo sé O sea, bueno Tiene buena pinta Tenemos una Seberius ahora Y los huesos Tenemos un montón de cadáveres Pero, eh Lo he pasado Ah, vale Detección del conjuro detectar magia Vale, cuidado con esto, eh Ah Lo he pasado Ah, un dardo Ay, qué útil Un dardo Si en el peor de los casos Podemos volver hasta Vale, ya no dispara más ¿De dónde he salido? De aquí ¿De dónde he salido? Y a lo mejor hay más Vale Pues nada Ah Ha salido de Ahí Aquí hay un agujero Pero nada Vale Ha salido ahí Si, 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 si Vale Ahora viene Ahora viene una sala Combinación de la cerradura Barra, barra Ten cuidado No me gusta Esto No me gusta esta situación Que me estás planteando Eh Cernes Salvar Vale Vale Esto tira misiles mágicos Estos son botones Uh Una llave Llave draw Las llaves Las lleva él Siempre De ahí salen Las fantasías Ah Espera Creo que sí Que me ha dado ¿No? ¿O no? Vaya que sí me ha dado No me fío Eh De De Vale A ver Que pues No parece que haya nada Salvo la puerta Entonces Claro Pero va a haber una combinación En esto Ah Espérate Entonces Si los pulso todos ¿Qué pasa? Ah Ha sido por equivocarme Se están despulsando Jolín Yo creo que es una cosa De De Un extra ¿No? A lo mejor me abre cualquier Vete tú a saber Vete tú a saber ¿Qué? Vale Bueno no sé Se ha abierto la puerta Puedes avanzar Mmm ¿Será esta puerta? Ah no Bueno no Esto parece que se abre Desde el otro lado Esto parece que se abre Desde el otro lado Porque hay un agujero Vale Aquí hay puerta secreta Ah ¿Será esto lo que abriremos Con la combinación? Guay Darditos Ay pero no No llego Eh Que hay dos agujeros Hay mierda aquí Hay dos agujeros No puedo pasar Si hay darditos Puedo volver Al sitio Pero no puedo pasar Y la bajada Al nivel 10 Está aquí Tendrá algo que ver Con los botones Pues no parece Pues no parece Porque aquí Aquí Q3 Desde el P de L8 Aquí creo que he bajado O sea aquí he bajado En algún momento Aquí yo bajé Pero no 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 O sea Desde arriba Porque me caí Un sitio A ver Podemos dar Combinación de cerradura Es Espacio Espacio Ten cuidado Combinación de cerradura Espacio Espacio Ten cuidado Puedo mirar A ver Puedo mirar La guía No Porque no puedo Averir El O sea No puedo Pausar el juego Ni nada De esto O sea No ser Que lo busque Aquí Es De 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 Es que no Recuerdo Que guía Era Había Tiene Una guía Super Chula Que hay Un Wall A ver Si era Este No Es que Era Una Mucho Era Una Muy Concreta Esta No Va Ser Ni De Coño O si Mira A ver Nivel 9 No No Nivel 10 No Nivel 9 Nivel 9 Vendame el nivel 9 A ver Uy Te pone el piso Te pone el piso Enterito Pero super mal Puesto A ver Ah Pero Vale 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 Entonces Espérate Que me Localice Momentico A B 63 O sea A ver Un momento A A ver Que pone A Calla Coño Misil Gauntlets Vale Nada Esto 63 64 67 68 65 63 63 El botón Activa El Misil Mágico De A El botón Activa Los botones Solo activan No tengo llaves No tengo llaves Tengo esto Cierto Eeeh Au Vale Esto activa Las Las A Por In Tu Pero Vamos a Ver O sea Están saliendo Mierdas Continuas Es que no se No se No se No veo De donde Salen Los tengo Todos pulsados Pero no Ay Dios No se Me estoy Comiendo Un montón De 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 Salen Disparados Algunos Si Vale Este Hace Que caigan Dos Es que Esta guía No pone Nada Voy a mirar Otra Tiene que haber Una guía Mejor Esta El Gamefax Vaya Esta va a ser Guida Guida El Gamehax De 2001 Están borracho Este hombre Vale Nivel 9 Nivel 3 Nivel 12 Nivel 11 Nivel 10 Nivel 9 De Las Cuatro Puertas Utilizan Este Ojal Coge Dos Piedras Y Usalas Como Laves What Oh Mira La espada Del padilla Es más 5 Cuando veas Dos agujeros Tira algo Al este Entonces Echa un par De pasos Coloca algo En el panel Y entras En el siguiente Nivel Os Espérate ¿Qué? Ay no Me he ido hacia otro Lord Ah Dios Que asco Ah mira Pues si que hemos perdido algo Porque este Tiene algo ¿Verdad? No se Toma una Lavarda Pa' ti Que tiene una Piedra celeste Es que A ver Cuando veas Dos agujeros Tira algo Hacia el este Entonces Haz dos pasos Hacia atrás Coloca algo En el panel Y finalmente Entras en el siguiente Nivel Esto va a salir Tremendamente mal O sea ¿Qué? Tira algo Hacia el este Vale Vale No era así Porque me he caído Pero bueno Bicho O sea No Si me da igual Si voy a Voy a Cargar el juego Algo hacia el este Dos pasos Hacia detrás Pero hay panel ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Que si A ver Es que Es lo que pone Vale O sea Espérate Vamos a ir Vamos a ir Súper rápido Vamos a ir Súper rápido Por cierto Esto estaba cerrado Aquí hay un puerto secreto Pero aquí no Vale Escucha Vamos a ir súper rápido Un momento Súper 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 rápido Porque he leído Una cosa Que me ha gustado Ha dicho Que por aquí Que no vengas aquí Porque los enemigos Te quitan objetos Bueno pues He ido ¡Ay! Dios Está mal la espadica Calia Pero si no Si no se iba por aquí Ahí te veo Ahora si que estoy Corriendo de memoria Lo cual está chulo O sea Estoy Imaginando ¿No? Donde Donde están las cosas Si Si podía pillar Los dardos Pillaba aquello también Mira Esto es lo que En teoría Colocas cuatro objetos Y se abre esta puerta Así que lo vamos a hacer Ya Dono una armadura Mira Dono una armadura Vale pues Vamos a donar Cosas de mierda Toma esta armadura Que no vale nada Dono una espada Esta espada Que no vale nada Dona misiles Mierda ¿Esto cuenta como misil? Confío en que sí Dona comida Chachi pistachi Ya está Esta puerta abierta Joder Dos bichos de estos ¿Eran dos? Vaya que si son dos Si no No son No son más Que un coñazo Joli ¿Otos más? Ah ¿Sal? ¿Es que ataca tan rápido? Lo que he leído Es que en los agujeros Estos que no podíamos Colocar nada Si colocas piedras Se abre Y ya que estamos Vamos a ir hacia otro lado A ver A ver que aparece O sea aquí Que nos faltaba esto Aquí dice que si colocas piedras Se abre Porque ahí nos dijeron Cuidado con tu cabeza Y nos dieron piedras Bueno Piedras más uno A lo mejor con piedras normales Vale A ver No quedan piedras Fíjate Llame Uy Uy Llame Uy Llame Piedra O piarla Una roca caneta Esa firme Que no está Dentro del muro Hola Oliwi Pero el camino Mágico Es burbuja Burbuja Dice Y ya está Porque es donde Me salieron Las piedras Vale Entonces ahora vamos por aquí Vamos por aquí Porque Aquí hay un oráculo De yo que se que Olvidaste algo Ah ¿En serio? Jolín Uy De verdad Estoy tonto Pero por favor Querid darle Madre Amor hermoso Día y medio Aquí metidos Curando Esta puerta Debería estar Cerrada Puede ser O sea Esto ya lo hemos hecho Y aquí había un Sitio de estos Que no vamos a mirar Porque no es de mi interés Ahora mismo Aquí había un sitio Secreto Aquí hacia el oeste Estaba el oráculo Debeto A saber que Oráculo devorador ¿Y si meto en la piedra? Se me lo ha comido Será desgraciado Esto te come objetos Esto Pero además Vamos a tener una Ah pues no Que se me ha comido Oráculo devorador Y aquí había Ah Esto es para cambiar Aquí han tenido Una puerta secreta Pero es que Aquí ya he estado Pero no sabía Ni que hacer Esto será para cambiar Las Esto por un rubi ¿Verdad? ¡Oh! ¡Oh! Pues mira Podemos continuar Podemos avanzar Por aquí Podemos avanzar Por aquí Y esto sí que nos lleva Al nivel 10 ¡Bien! Hemos encontrado Una de las salidas Ahí va ¡Ahí va! 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 Cuidado Cuidado con los robajetos ¿Eh? Los matamos seguro Aseguraos ¿Eh? Son lentos Son lentos Vale Son lentos No tienen mucha vida A ver Vamos a ver Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta entera No hay nada Vale Por aquí Y aquí hay un botón En una de estas Vamos a contar en cual Porque a priori no lo veo A ver Una Dos Tres A la cuarta Una Dos Tres A la cuarta Hay un botón O es aquí Será aquí Para encontrar eso ¿Sabes? ¡Resucitar! Resucitar 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 Pero no puedes aprender esto ¿Verdad? A ver Utilizar pegaminos Burbuja Vale Utilizar pegaminos Vale, vale Pero pegaminos son solo de mago Tú no puedes aprender Resucitar ¿Cambiamos a vergal Por el otro paradín, tío? ¿Lo resucitamos? Es que He leído Hay un cadáver Que sí que hay que pillar Creo que en el nivel 10 Hay un esqueleto Que hay que pillar Sí o sí Porque es El príncipe Nano Que nos dijeron Que tenemos que salvar Está por ahí Está muerto Pero le puedes resucitar Uh Para abajo ya Y si le resucitas Te 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 dan La varita Que se utiliza Para matar a Sanazara Que es una varita Cuyo poder Es que le hace retroceder Nada más, eh Pero Hay una cosa En su sala de boss Que mola Porque Sanazara Matarle a Leche Se puede Porque puedes darle vueltas O sea Yo he visto que la gente Lo que hace es darle vueltas Y ya está De hecho creo que lo intentaremos De las dos maneras Utilizaremos la varita Para hacerle el Para hacer el truqui Y lo vemos Pero luego si puedo Cargaré el juego Y lo mataremos a Leches Solo por el meme Vale Pues para abajo Al nivel X7 nos lleva Al nivel 10 X1 Pues perfecto Al nivel 10 Nivel 10, eh Estamos cerca de Sanazar Lo he dicho En dos o tres episodios más Nos lo hacemos Ala Para abajo Aquí hay mantis Que creo que paralizan Lo cual ¡Ay! Vale Veo el Ya veo el problema De esta situación ¿Puedo hacerte vudu? ¿Qué hace vudu? ¿Ahora eres mío? ¿O algo del palo? En plan Ahora eres mi colega ¿Has ido a pegar A otros bichos? Yo tengo Yo tengo Desparalizar persona ¿Verdad? Claro Pero si me paralizan De un golpe Se ha ido ¿Eh? Por patas Estás ahí Muy lejos No te habrías ido ¿No? Pero no Ya no es enemiga Simplemente Está tonta Vale Está tonta Hasta que le pegue Daga Bueno Sueltan dagas Pues al menos Oye Esto que no Es lo que no llevamos No tienen mucha vida Tampoco Vale Hay tres agujeros Y está una Ahí hay una puerta Somos sabios Una puerta Que no me gusta Porque tiene una cabeza Somos sabios Salvamos los juegos Y que hará burbuja ¿Qué hace burbuja? ¿Dónde está? Que... Ah, si no Me lo he puesto Tampoco Vudú Vudú puede estar bien Vale Hay que poner algo En... Una piedra Una maza ¡Uy! Espera Que está la misma Maza más tres Una espada más uno Una espada más uno ¿No te mola? Ah, vale Es que no estaba Encima del todo ¿Y si me la llevo? ¿Qué gamero? La piedra no vale Entonces Vale Bueno Me sobran Mierdas de esas ¿No? No me fío ¡Ah! Empieza pegando Tú ¡Ah! ¡Ya me la das! ¡Jolín! No tienen nada de vida Por suerte O sea Tienen muy poca Pasa que te hacen La fantasía esta Que no mola Ni un pimiento Pero vaya Que si las podemos Reventar con dos golpes Rápidos de De alabarda y espada Y un fireball En la boca Pues otra cosa ¿Y esto? Halber Claro Pero no es un halber Más cinco Podemos Espera Vamos a detectar magia A ver cuánto más es Es una de alabarda Normalico Oye Esto me dice Que hace la varita Vale misil mágico ¡Ah! A ver si que me lo dice ¡Ay! Pues tú tenías Ah vale Bala de helar ¡Oh! Fíjate Pues tenemos que buscar La bala de sanamierdas Que lo que da es Retroceder Beholder Así A grosso modo Vale Ok Este está hecho Por Palante El sonido La música de hoy Es el ambience De Darkest Dungeon Al empezar a Tickling gold Tickles and gobbles Cada vez que cojas Un objeto Uy que me acabo de destrozar La garganta Vale Aquí a la derecha Tenemos zona cerrada Colmena No me gusta Colmena suena ¡Uy! Cago en la leche Que susto A ver Vale El tesoro El tesoro De este De este piso No lo podemos hacer Porque es una cosa de Necesito Kenku X Y no tengo Kenku X O sea No sé Yo solo dejé Hace como un montón Allá atrás Y me olvidé De ello Vale Es que Si no fallamos La primera leche Les Les rompemos Si Vamos a ir guardando Las bardas Vete tú a saber Por qué Ah Claro Pues me paralizan Ah No 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 Llamada Porque llamada Se ha visto Como un Ray eléctrico No hombre No Tío Donde está La fireball Que se quiten Restos de hechizos De verdad O sea Lazo Y targor Están ahí Para meter Cuerpo Lo de Lo de memorizar Conjuros Me ha parecido Ver algo Lo de memorizar Conjuros Era porque Uy Que guay Una flecha Yo te juro Que mi objetivo Antes del final Del juego Es encontrar Un arco Pero ya estoy Como muy Light game ¿No? Para encontrar Un arco ¡Va a saber! No Hombre No Ay No quería Crear comida y agua Siempre de vez en cuando Hay que hacerlo Y descansar el grupo Un de Un de vez en cuando Un poco de ¿Cómo tiene que saber La comida y el agua De un clérigo Mal verdad? O sea Eso no No puede estar bueno ¿Esto es un botón? No Por simple O sea Eso no No puede estar bueno Aquí pone O sea Pone que no hay nada ¡Ueh! De un golpe Suelta No alabardas O cuchillos Los cuchillos Me interesan ¡Ey! Mi backstabber ¿Nani the fuck? He perdido Mi daga Favorita Tío Que me ha acompañado Desde el principio El juego Se le ha quedado Clavada la mantis ¡Ueh! No, está ahí Ay, gracias Qué sustico Toma Ya está O sea No hay literalmente nada Pues no ¡Ay! Dios No sé dónde ha salido Tú O sea No, no, no No hay No hay nada El nido está vacío No sé Imagino que Estas mierdas Luego las En el lore Las venderemos ¿No? O sea En el lore ¡Uy! Algo ahí ¡Uah! Más daguicas Bien útiles Vale Vale, pues no hay nada más O sea Llegaremos a Waterdeep Como héroes Cierro aquí Nada, vas a dejar abierto Total Pues podemos seguir recto Que hay como un montón de cosas O podemos girar Que hay como otro montón de cosas Vamos a girar creo yo A ver Al nivel Oye Nada de aquí me baja hasta el nivel Fíjate Nada de aquí me baja hasta el nivel Siguiente Nada de aquí baja hasta el nivel 11 Nada, nada, nada Al nivel 11 hay que acceder de otra manera Por portales A nivel 13 se accede por portales Nivel 8 Nivel 6 Nada de aquí te baja de nivel Esto es como A ver A lo mejor es que la Guardia de Sanazar No está exactamente En el fondo De Waterdeep A lo mejor está En otro lugar Y es teletransporto ¡Ah! ¡Qué asco! Vale Como abuso De descansar Es que si esto significara algo Luego imagino Buah, es que me lo quiero imaginar Que al final del juego Me va a decir Cuántas horas he estado Y me va a reír ¿Cuántos años? ¿Cuántos años he pasado aquí dentro? Ojalá me lo digan, eh ¿Cuántos años he pasado aquí dentro? Porque estoy abusando tremendo Colmena Colmena ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué 10? De gratis ¿Por qué 10 de gratis? ¿Me ha pegado esa mantis o algo? ¡Ay, no! Vale Que guay guardar las bardas Mi deporte favorito Sí Sinvergüenza Que soy un sinvergüenza Nada de nada Está musgoso esto, eh Bastante Hola Hola ¡Ey! Fíjate tú Llave de hueso Y estos son Hueso humano Buscamos entre unos huesos enanos Hueso humano Hueso humano Porque este será otro señor Pero este no será Este no será el que nos interesa Buscamos en teoría Un hueso enano Unos huesos enanos Que es el cadáver Del Rey O sea, del príncipe De los enanos Que nos darán la varita Para san azar Pero eso Está en el nivel 11, ¿verdad? Sí O no Enredosa Ya veremos Hay que encontrar el cadáver De Hay que encontrar un cadáver Hay que encontrar Un cadáver Que imagino que será enano Vale Pues sí Hay que continuar por aquí ¿Estoy hacia el sur? Vale, ya sé dónde estoy Este Vale Por aquí Nada aquí ¿Cuánto llevo? 49 minutos Todavía me queda un poquito Error, 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 error Aquí hay un Oh, mira Pues sí que Ah, no Espera Vale Pues hay un error Porque pone que aquí hay un agujero Que va al nivel Se ve una palanca que me ha abierto Un este secreto Oh, oh Genio No Oh Super fuerza Creo que tenía una, ¿verdad? Velocidad 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 Illo Illo Una poción Illo Quiere una poción de velocidad La tengo, la tengo fresca La tengo fresca Illo Illo, una poción de velocidad Oh, anillo Que lástima Que no vayamos a volver hasta la cosa esa Hasta Salta Vale, pues entonces sí que hay una bajada Al nivel 11 Esto será el nivel 11 Sí que tenemos un camino directo al nivel 11 Entonces está mal esto porque pone nivel 1 O sea, pero sí, vale Esto es el nivel 11 Voy a escribirlo aquí Al nivel 11 Pero, claro, es un salto Los santos no suelen tener retorno No vamos a bajar Aún Esto es como un ascensor de transición Bastante guapo, me gusta mucho No vamos a bajar aún Vamos a continuar explorando este nivel Y si en este episodio solo acabamos este nivel Pues mira, oye, eso es lo que nos llevamos Por cierto, vamos a hacer un save Pues en el peor de los casos Mal Y ahora, si vamos a Uy, cuidado Si vamos a la izquierda Que por algún motivo no hay ni un solo bicho Que raro, ¿no? Las mantis Bueno, digo decir Las mantis se reproducen mucho Pero la verdad es que no Por cada Puesta de huevos Bueno, un macho Bueno, a ver Pero luego Hace un huevo, gente Y esto Nos lleva a donde estábamos la otra vez Ah, pero esto no se abre Esto es una puerta secreta Pero no sé cómo abrirla Tiene un botón Qué chungo No tiene un botón esto Ni nada Aquí tendría que haber entrado desde el otro lado Pues eso parece O sea, solo desde el otro lado Abrirías esta cosa Pero yo no puedo abrirla Pues nada, otra cosa O sea, sabemos que eso está ahí Ok, Mackey Vale, pues vamos a Vamos a terminar Este pisito Que no parece Uy, cuidado Veo sombras y me pongo nervioso Que no parece que nos quede mucho Voy a tachar todo esto Para indicar que no queda nada Tú te imaginas La preciosidad De tener un arco Y poder disparar Con el tonto de atrás Pero es que no Ah, y también nos queda una otra zona Es que todavía nos quedan cosas que ver aquí En el siguiente episodio Seguiremos aquí Y veremos O sea, lo quiero ver todo Yo lo quiero ver todo Yo quiero ver todo este juego Ah, bicho Toma esa He fallado la Ah, no hombre, no Ok Me gusta cuando Ok Quiero usar llamaradas Ok Y sale una especie de flecha Porque sí He fallado la backstabber Se me ha ido para allá Ya me molaría llegar hasta el final del juego con ella Ah, damela, damela, damela Ah, no, no, no Ha fallado, fallado Ha fallado, fallado Es tonto, es tonto Es tonto Ven aquí Toma para ti Ay, fue, fallado otra vez Toma para, oye, amarradas ¿Por qué sale como una flecha? Muérete, hombre No, hombre, no Lazo, no Pero bueno, cuánta vida tiene este Pero, pero, pero Vamos a ver Pero, pero lanzó Uf Madre del amor hermoso Madre mía Madre mía, tú Ay, las dagas no se auto-rellenan Pues qué pena Ah No No Ah Porque a veces Porque, porque su vida es tan inconsistente No podías poner la misma vida a todos Oye, tengo la espada buena Oye, tengo la espada buena, ¿no? La Mira, un Es más cinco al final Ya la habíamos identificado Tengo la backstabber No Se me habrá quedado el fondo de la sala esta Oh, espera Ah, vale, vale Que he retrocedido uno Ah, jolín Oye, pues el rayo electrificante No está mal, ¿eh? Ya que al final ¿Qué estoy haciendo con tanta mierda? Es que te lo juro Tengo Tengo tres huesos humanos Cuánta gente Venga, por favor Gracias El resto ya me da igual ¡Ay! ¡Basta ya! ¿Cuántas hay? Está enfestado esto No hay spawners, ¿verdad? En este juego Eliminar veneno ¡No, no, 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 no! No me gusta esto Me parece feo Me parece feo Feo, 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 feo ¡Ya me ha dado! No me ha gustado esto que ha pasado Oye, estoy pensando Una cosa que no hago nunca ¿Por qué llevo? Ah, vale ¿Por qué esto es un mega espadón O algo del palo? No sé Yo creo que sí que podrías hacer De llevar dos armas A lo mejor tiene que ser un arma ligera A lo mejor tiene que ser una daga No sé, da igual Esto lleva un escudo Y otra cosa La barda evidentemente Sí que se sostiene con dos manos Pero ¿Para qué voy a llevar más de esto? Si es que Al final No sé, si es que Tampoco Ahí Para utilizarlo nunca Por si acaso Supongo que si no te coges un clérigo O algo del palo No sé Si eres idiota Y tú juegas sin clérigo Pues los pergaminos Tal Pues mira Oye Pues bien De vez en cuando Está bien Oye, no hay absolutamente nada En este sitio Me cansan los sitios Que no tienen nada Solo están para Hacerte dibujar mapas O sea Si yo estuviera jugando esto Dibujando mapas ¿Cuánto llevaría? 30 episodios 50 O sea, por favor Vale Pues aquí hay un pasadizo secreto Ja, ja, ja Míralo Perdón Voy a tachar un primero Y ahora entramos Al menos los botoncicos Más o menos se ven Chachi Pistachi A ver, aquí vamos Hola Cono helado Oh, wow Este es un buen hechizo ¿Verdad? Ah Ahí te vas Para ti Cono helado Vamos a prenderlo Va Cono helado Y oh Es de nivel 5 Burbuja Quitamos un budu Y ponemos una burbuja Dos a dos No quedan más ranuras Lo de las ranuras Es como un poco raro Como Bueno Momento Por orden Vale Esto estamos igual Pues nada Descansamos grupo Eh Venga, a ver Vamos a hacerlo bien Crear comida y agua Descansa grupo Yo es que tengo miedo De que algún día Me ponga Que algún día me ponga No Eh Ya no puedes crear comida y agua Se te ha olvidado Ala Pues lo vamos a dejar aquí Episodio 10 o así Creo Bastante bien Tenemos que subir el nivel a la maga Para ponerle Este último conjuro Todavía nos quedan cosas Que hacen este piso Así que las terminaremos Y Y para abajo Iremos hacia abajo Directamente Hay una cosa Que podemos hacer todavía En el nivel de arriba Que La terminaremos Eh Vale Un momento Esto también está hecho Nos queda Resucitar Eso Nos queda resucitar Al 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 enano Hay que buscar Huesos de Huesos de enano Y Y por lo demás Ya está Bajaremos al 11 El 11 es una liadita Tremenda Así que iremos dando vueltas Por 11 A ver que pasa Y Luego ya Pues Pues al 12 Y a San Azar ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Adiós